Bueno, buenas tardes. Para la subdirección de investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile, en realidad es un verdadero lujo acoger a la revista de antropología visual y en realidad esperamos que podamos contribuir a su crecimiento y consolidación en esta nueva etapa, digamos, de su historia. Bien, yo me voy a limitar a presentar a Gastón. Gastón luego va a presentar al resto de los participantes. Bueno, Gastón Carreño es antropólogo, es magíster y doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Tiene una larga y productiva carrera en antropología visual, siendo tal vez uno de los pioneros en el desarrollo de este campo en Chile. Pero tal vez lo más importante sea que fue el creador y principal sostenedor de la revista chilena de antropología visual, revista que nos acompañó de manera constante y periódica durante 15 años, desde su primer número, publicado en el mes de julio del 2001, hasta el número 27, que correspondió al mismo mes, pero del 2016. El 2018, Gastón ingresa a la subdirección de investigación y desde su llegada se planteó la posibilidad de retomar la publicación de la revista bajo el alero de nuestra institución. Luego de sortear una serie de dificultades de distintas naturalezas, que tal vez Gastón se va a referir a ellas en algún momento, o no, se logra publicar el año pasado, el 2020, el número 28 de la revista. Ahora bajo un nuevo nombre, revista de antropología visual. Cambio que refleja, yo creo, de una manera mucho más directa la vocación latinoamericana que había mostrado desde sus números iniciales, a costa de perder ese adjetivo de chilena, cosa que no es para nada algo terrible. Bueno, de nuevo repetir que para la subdirección de investigación es realmente un gran placer poder presentar o estar presentando, digamos, este nuevo número de la revista de antropología visual y que esperamos, por supuesto, que este número sea replicado, replicado muchas veces en los años que vienen. Bueno, y los dejo ahora con Gastón directamente. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a Natacha, a Luz, a Juan también por participar. Y dada la premura el tiempo, voy a comenzar. Lo primero, mencionar que como señalaba hace un momento Daniel, lo que nos convoca acá es hablar del nuevo número de la revista Antropología Visual. Esto implica señalar que tiene un nuevo formato, una variación importante con respecto a su antecesora, la revista chilena Antropología Visual. Y eso implicó trabajar con un nuevo software y además adquirir una modalidad que nos fue sugerida por Cielo Chile de Rolling Pass. Es decir, que en la medida que los artículos van terminando su proceso de edición, se van publicando y que justamente obedece a cómo finalmente las revistas digitales se están masificando en el tiempo y se están desarrollando ciertas metodologías para publicarlas. Ya que cuando comenzamos con este proyecto, en general lo que había eran versiones digitales de revistas en papel. De hecho, nosotros éramos una revista eminentemente digital. Y de hecho, nosotros partimos antes que existiera el PDF. En los primeros números se descargaba un Word y que implicaba que se desconfigurara dependiendo del computador, del monitor. Bueno, en fin, el PDF nos vino a salvar, digamos, de un montón de errores de visualización. Por otro lado, la revista ahora se edita desde un nuevo valero institucional, desde la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y en ese sentido, agradecer a Susana y a Daniel por esto, ya que cuando yo entro a la Subdirección, de hecho, en la primera reunión de coordinación, Daniel nos dice, oye, sería una buena idea reeditar la revista Antropología Visual, que habíamos dejado de publicar en el 2016. Y Susana, que es la directora de la Subdirección de Investigación, dice, bueno, vamos, sí, déjame. Y de ahí partió la idea de relanzarla. Y en ese contexto empezamos a trabajar con Leticia, que veníamos de antes trabajando. Y se nos incorpora Pilar, que es la editora de texto. Y con ella hemos hecho un equipo de trabajo, que ha sido bastante ardo, digamos, dado que es bastante el volumen de textos que llegan, que hay que revisar, que hay que editar, etc. Ahora bien, quiero hacer una breve mención a los antecedentes de la revista de Antropología Visual, dado que... Déjame un segundo que voy a tomarme el tiempo. Dado que estamos publicando el número 28. Y eso llama la atención, porque efectivamente esto es una continuación de una experiencia anterior, que es la revista chilena Antropología Visual, que fue una de las primeras revistas digitales. Y no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica. Lo que además llevó a que tuviera un sello bastante particular, digamos, que fuese una revista digital. Y de hecho, se publica entre el año 2000 y el 2016. Ahí hay una precisión que hacer. Se empieza a publicar en el año 2000. Y esto fue bien, bien... ¿Cómo decirlo? Como pionero en el sentido de que era apostar por los medios digitales. Digamos, el año 2000 era muy diferente la realidad a la que ahora la masificación de Internet, de un poco tomar la experiencia de editar una revista eminentemente digital. Así que desde ese momento lo empezamos a hacer. Y aquí yo quiero destacar que en ese periodo de la revista trabajábamos un equipo bastante más grande. Y en realidad había muy poco apoyo institucional. Pero se sostenía el proyecto en un equipo. Y por eso quisiera hacer mención a Samuel Linker, Damián Duque, Francisca Pérez, María Paz Baja, Felipe Maturana, Gerardo Mora, Patricio Toledo, que durante todo ese tiempo estuvieron ayudando a mantener ese proyecto. Porque finalmente era un equipo el que lo mantuvo todo ese tiempo. Y la verdad que ese trabajo le dio a la revista una identidad latinoamericana. Con el correr del tiempo, gente que trabajaba desde la región en antropología visual, estoy pensando en los casos de Brasil, de Argentina, de México, por cierto, empezaron a publicar con nosotros y se empezó a masificar. Y un caso que quiero traer a colación es el lanzamiento que hicimos del último número de la revista, o del penúltimo número de la revista, el 2015, en el ALA que se realizó en DF, en México. Y en esa ocasión, Carlos Flores y Antonio Sirión hablaron de cómo conocieron la revista Antropología Visual. Y que fue divertido, porque no la conocieron en México, la conocieron en Manchester, cuando estaban haciendo sus posgrados. Y fue curioso, porque finalmente eran los estudiantes latinoamericanos los que más conocían la revista, pero estudiando en Europa. Y muchos de ellos empezaron a mandar artículos y se empezó a nutrir también la revista de los aportes de estas personas. Y como les digo, se terminó siendo una red y que nos mantuvimos bastante tiempo conectados, sin ir más lejos, el 2018, donde volví a encontrar a Luz la maestría de Antropología Visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cumplía 10 años. Y fue una ocasión en la cual uno se encontraba con gente que había publicado en la revista, con la que teníamos lazo. Y bueno, también con gente como Luz, que es como de una nueva generación de antropólogas visuales que están haciendo cosas muy entretenidas, muy importantes, a mi modo de ver. Y fue un momento de encuentro. Y bueno, la tercera parte de mi exposición, con lo que ya empiezo a ir cerrando, tiene que ver con el número 28 en particular. Y acá yo le pedí a Natacha, y a Luz, que fuera la editora asociada, en gran medida porque Natacha la había visto también hace poco, creo que el 2017-2016 en Santiago, en el encuentro latinoamericano, en el encuentro de cine latinoamericano que organizaba la Cineteca de Chile, que yo estaba haciendo la producción de ese encuentro. Nos encontramos con Natacha, conversamos, vi cómo estaba madurando su investigación, que un poco conocía por este curso que les dicté en Flaxo Ecuador en el 2014. Y por otro lado, el 2018 me encuentro con Luz, así que mantuvimos relación, digamos, en contacto y llegamos a esta idea de armar un número. Y para eso convocamos a ex estudiantes de este curso, dado que estaban varios madurando sus investigaciones. Juan es uno de los exponentes de este grupo. Y así se fue dando este número que consta de dos partes. La primera parte corresponde a una convocatoria general que en realidad no fue muy difundida porque nosotros estábamos sobre la marcha trabajando en este nuevo formato, en cómo hacíamos las normas editoriales, cómo bajábamos, diagramábamos los PDFs, y llegaron varios artículos que empezaron a correr. Y por otro lado, hay una segunda parte que responde a cinco artículos que son de ex alumnos finalmente de este curso de la Flaxo con temáticas muy diferentes de por sí. Y me voy a referir brevemente a la primera parte. El primer artículo que publicamos es de Justo Planas, que es una mirada muy interesante a una película cubana y que tiene que ver con esta idea del rol que cumplen los profesores en la enseñanza del sujeto o la construcción del sujeto revolucionario, digamos, en la Cuba de esos años. Después tenemos un artículo de Carolina Aria, quien escribe desde Costa Rica, y hace una comparación entre algunas películas de Jan Ruch y Spivak, un autor que trabaja el tema de la construcción del colonialismo y tiene que ver con la representación del subalterno en el cine, digamos, finalmente. Por otro lado, desde Argentina nos llegó un artículo de Paula Bruno y Greta Winkler sobre una pieza que se ubica, una pieza, es parte de un traje boliviano, de unos danzantes bolivianos, que está en el Museo Ambrosetti de Buenos Aires, Museo Etnográfico Ambrosetti, y hacen una reflexión sobre la pieza, los usos que ésta tiene, su vinculación con la danza y la idea de la imagen de la pieza como representación también, y eso es muy interesante. Después tenemos un artículo de Javier Agustamante que abrí la campaña y Damián Rosemann sobre fotografía misional, sobre fotografías de indígenas Selnam en misiones salesianas de Tierra del Fuego, y que marca una línea que ya había un par de artículos publicados sobre eso en la revista, y dan una mirada como bien particular a ese proceso. Después viene un artículo de Argentina de Fernando Funaro, y que mezcla tres ideas o tres líneas, digamos. Por un lado está la idea de los trenes, una estación de trenes en los suburbios de Buenos Aires, cómo hay imágenes de archivos, imágenes nuevas, y cómo se da un proceso en torno al barrio estación, a lo que implicó el barrio de esa estación de trenes perdón, de estación de trenes que se construye, digamos, en torno a la memoria. Y eso es bien interesante también. Después está un artículo de Pablo Mardone y Manuel Díaz, y que sobre, y que reflexiona a partir del uso de la fotografía en términos de registro etnográfico sobre el año no hay mara y un proceso de etnogénesis que se da en una comunidad aymara, particularmente la comunidad de Cancosa, al interior de Iquique, y es un artículo bastante seductor en ese sentido. Y esta primera parte termina con un artículo de Colombia, de Alejandro Munevar y Julio Bernal, y que es sobre unas fotografías que se encontraban en un atlas lingüístico que se publica en los años 50 en Colombia. Entonces hay un vínculo interesante entre etnografía, foto y lingüística, digamos, en un atlas, que es bien interesante la mirada que ellos dan, es un artículo que a mí me gustó bastante. Y con eso cerramos esta primera parte del número y ahora me gustaría darle la palabra a Natacha, la voy a presentar muy brevemente. Natacha es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Antropología Visual y Documental Antropológico en Flaxo, Ecuador, es becaria para el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, es docente de la Cátedra de Antropología Visual en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Dentro de sus líneas de investigación destaca el cine político de los 60 a los 70 en América Latina, cine chileno en los años 70, representaciones de la vida cotidiana en el periodo de la unidad popular en el cine contemporáneo chileno. Y sus líneas de interés son las relaciones entre imágenes, sujetos, procesos históricos y sociopolíticos. Así que te doy la palabra Natacha, que además Natacha está enferma y ha hecho un esfuerzo por participar de esta presentación que agradecemos muchísimo. Natacha. Muchas gracias Gastón, gracias a los compañeros y a las compañeras presentes, para mí es una emoción muy grande haber llegado hasta acá, sí, en un día difícil que estoy enferma, pero bueno, poniéndole mucho esfuerzo y muchas ganas de estar y para compartir. Habíamos pensado más o menos articular como tres ejes como para hacer la exposición que tenía que ver uno con cómo nosotros llegábamos y nosotras llegábamos a conocer la revista de antropología visual, la revista primero chilena de antropología visual, en un segundo eje pensar qué nos pasó a nosotras con Luz como editoras asociadas y en último hablar un poquito más o menos con las líneas de investigación que es un poco lo que vos ya dijiste como charlar un poco más sobre eso. Bueno, entonces empezando por este primer apartado que tiene que ver con esto de que nos conocimos como vos ya dijiste en la FLAX o nosotras estudiamos y somos compañeros de la maestría en antropología visual y documental antropológico que cursamos entre el 2013 y 2015 como vos ya relataste había sido nuestro docente de la materia de documental fotografía cine y memoria para mí fue especialmente importante porque yo tengo una relación de hace muchos años construida con Chile probablemente por ser mendocina yo estudié en Rosario pero porque no había antropología en Mendoza y desde muy chica he ido a Chile y he establado vínculos afectivos sociales desde muy pequeña desde viajar con mis padres y con mi hermana hasta después empezar a conocer cuáles eran las luchas digamos de ese pueblo que a mí me maravilló y tiene que ver con la tradición de mi padre y de haber sido parte del PC de los años 70 y de haber cruzado la cordillera y de haber participado también de lo que fue la unidad popular entonces bueno me generó siempre mucha admiración como ese pueblo que se levanta y se reinventa todo el tiempo hasta el día de hoy que lo vemos siempre movilizado y a su vez yo ya venía pensando cuando entré a la maestría en que quería estudiar algo que tuviera que ver con el cine chileno yo venía trabajando como soy antropóloga pero venía trabajando mucho en la relación entre cine e historia y procesos sociales que había pasado en el proceso de la unidad popular mirando la trilogía de la batalla de Chile de Patricia Ufman entonces yo ya venía como con ese interés entro así a la maestría y ya venía perfilando como con ese en todo caso con esos focos ¿no? y cuando llegué a conocerte y cuando fue ese curso que para mí también fue importante porque ahí nos abriste las lecturas a distintos textos de la revista de antropología chilena en ese momento ¿no? de antropología visual fue interesante porque era estar conociendo ¿no? qué era la antropología visual para nosotras y nosotras que veníamos de haber cursado en mi casa de haber cursado antropología en Rosario y que antropología visual en ese momento era un seminario optativo no era necesitar una materia entonces estaba yo tratando de entender qué era ese campo entonces bueno fue importante tener acceso a la revista y a los distintos artículos como para ir nutriéndome de cuál era más o menos el campo y cuáles eran las discusiones tanto latinoamericanas como de otros lugares ¿no? entonces ese para mí fue como muy muy importante ese encuentro esa relación después respecto a esto de la invitación como vos decís cuando nos encontramos en Chile en la Cineteca Nacional en un encuentro que se hace ¿no? sobre investigaciones sobre cine chileno y latinoamericano fue bueno esta posibilidad de volver a encontrarnos porque nosotros nos dejamos de ver en el 2015 ya con todos los compañeros y compañeras y con vos también entonces era como una opción de volver a juntarnos y de bueno de proyectar algo ¿no? y nos tocó en un año muy difícil que fue el año pasado en un año de pandemia pero fue también como algo algo interesante y en todo caso motivante para poder hacer en un contexto muy distópico en un contexto de mucho aislamiento de mucho encierro de mucho miedo ¿no? social tener la oportunidad de trabajar con Luz que yo bueno la quiero un montón ha sido una de mis grandes compañeras de la maestría entonces empezar a organizar entre nosotras y con vos digamos ¿no? como pensar como proyectar era la primera vez que yo trabajaba como editora de una revista yo no tenía esa experiencia y fue muy árdua y fue eso como muy como muy dormida y muy colaborativo porque me parece que entre los tres estábamos conectados habíamos armado con un grupo para poder ir semana a semana bueno ir viendo qué pasaba con los avances con los textos que nos llegaban cómo mandábamos las evaluaciones los silencios de mucha gente el comenzar de nuevo para ver cómo evaluamos y a qué otras personas buscábamos pero bueno para mí fue todo un desafío porque nunca lo había hecho también en una razón de vida vamos a decirlo así en el sentido de que estábamos todos y todas sin mucha conexiones sociales y era volver a estar con la posibilidad de esto que vos decías de volver a reunirlos a textos presentes o pasados de nuestros compañeros y compañeras de la maestría entonces bueno por suerte logramos que cinco de nosotros pudiéramos y nosotras pudiéramos escribir o reescribir textos que habían sido tal vez muchos parte de lo que había sido nuestras tesis entonces repensar textos y qué sé yo cómo fue por ejemplo mi caso y el de Juan y el de otras compañeras y por último bueno hablar sobre qué es lo que estoy haciendo actualmente como vos ya dijiste yo trabajé sobre cine digamos político y cine latinoamericano pero en realidad cuando terminé la maestría terminé trabajando sobre cómo se representaba el proceso de la unidad popular en la batalla de Chile tomando como ejes o como focos de interés lo que se considera como una lucha de clases y cómo el pueblo como esta idea de que es el pueblo sin armas la que está luchando bueno que se entiende como eso cuáles son por supuesto las estrategias de representación cómo se utilizó la cámara el montaje para poder dar cuenta de estos dos elementos importantes para Guzmán y para la película yo realicé trabajo de campo como antropóloga que soy durante seis meses en Chile en el 2015 me trasladé que eso nos daba la opción digamos flaxo de poder hacer trabajo de campo allá y ahí tuve la posibilidad de conversar con militantes y por supuesto con cineastas militantes que habían formado parte de la batalla de Chile que para mí fue como lo más rico para entender ese contexto de época y a su vez su propia experiencia en la realización en esos dos tres años que bueno y en ese año finalmente pero bueno muy complejo y muy aguerrido y al final de la tesis cuando ya estaba terminando cuando tenía que pensar qué líneas habían posibles para seguir investigando empecé a pensar que algo que me parecía que reverberaba en todo caso de esas imágenes era algo de la vida cotidiana de los y las trabajadoras y de la militancia y de ese pueblo en movimiento y bueno y pensar entonces ya como desde la antropología cómo se puede representar esa vida cotidiana que es difícil porque fueron tres años y que cambiaron un montón y que no es lo mismo antes ni que va a ser después terrible con la disrupción de la dictadura entonces pensar ya para acá y decir qué está haciendo el cine chileno contemporáneo para poder dar cuenta de esa cotidianidad que es muy difícil insisto pero bueno tratar de buscar en un corpus de películas de ficción de animación y de documental es un poco más ambiciosa en ese caso bueno algo de esa cotidianidad cómo se reponen los cuerpos cómo se repone el tema de las relaciones afectivas las relaciones amorosas cómo cambia la idea de las vestimentas qué es lo que pasa con esa cotidianidad entonces en eso más o menos estoy trabajando presenté para la beca doctoral de CONICET la gané entonces estoy haciendo el doctorado en ciencias sociales y es un poco la propuesta todavía estoy en eso este es el tercer año del doctorado pero con intención siempre de pensar las relaciones entre estética entre imagen entre historia y entre procesos sociales eso más o menos muchas gracias Natacha voy a dejar ahora a Luz y Luz es investigadora gestora cultural y realizadora audiovisual con experiencia en comunicación comunitaria docencia universitaria y educación popular es socióloga por la UNAM y maestra en antropología visual y documental antropológica por la Flaxo Ecuador es cofundadora de MAISAL colectivo itinerante de investigación y creación audiovisual donde realiza tareas de investigadora coordinadora de proyectos tallerista y productora labores que le han permitido intercambiar experiencias con comunidades y organizaciones indígenas de mujeres sindicales y campesinas en varios países de Latinoamérica integrante del comité editorial de la revista La Otra Cosecha sobre comunicación comunitaria actualmente investiga sobre y con procesos de defensa del territorio desde una perspectiva ecofeminista y en torno a las prácticas audiovisuales con horizonte comunitario en México y Perú así que Luz te dejo presentada para que puedas exponer muchas gracias Gastón que presentación la próxima vez vaya se quedó más cortito me da mucha emoción de verdad muchas gracias al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural a Daniel Quirós de verdad estos espacios son muy valiosos para intercambiar para dialogar estamos muy felices muy contentos de poder compartir así sea la distancia rompiendo fronteras con la tecnología y sobre todo en una ocasión tan especial que es la presentación de este número de la revista de antropología visual a mí me gustaría como en el son de Natacha contarles cuál ha sido primero cuál ha sido mi relación o mi vínculo con esta revista tan importante y cuando lo revisaba antes de venir aquí con ustedes en estos días me he dado cuenta que ha sido un vínculo muy cambiante primero en efecto ha sido desde mi posición de estudiante ahí en la Flaxo de Ecuador con Natacha con Juan con los compañeros con muchos compañeros que también algunos compartieron artículos para este número y y fue muy importante como dice Nati también porque nos permitió encontrar o entrarle al panorama de los estudios visuales en un momento en el que muy importante para nuestra formación fue el curso con Gastón fue de los primeros que tuvimos y además un curso que tuvo mucha riqueza en cuanto a la variedad temática y de perspectivas de los estudios visuales que revisamos y si bien había una parte de formación teórica muy vital que en estos años fortalecimos tratamos de fortalecer en la Flaxo toda la parte digamos del pensamiento audiovisual o antropológico audiovisual contemporáneo desde Latinoamérica encontraba un referente fundamental en la revista entonces yo recuerdo seguramente Nati y Juan tendrán sus artículos favoritos de ese sus lecturas y sus artículos favoritos de aquel curso pero yo para mí fue muy significativo en ese momento por ejemplo encontrar artículos escritos por Iván Sanginés acerca del cine político latinoamericano que a mí en ese momento me voló también la cabeza porque ya empezaba a ser un tema que a mí me interesaba y que quería indagar más y caminar por ahí y la revista y el curso fueron así un detonante de ese interés también recuerdo mucho también los textos de Carmen Guarini porque el curso estaba orientado hacia el final digamos por la línea temática de la memoria que es un tema que nos atraviesa toda Latinoamérica en todos nuestros países y territorios y que también implica o tiene muchas posibilidades de estudio y la antropología visual es uno de los campos a nuestro modo de ver más ricos interesantes para poder indagar en esos entramados de la subjetividad de la cultura de la disputa de simbólica y tantos tantos temas recuerdo también montones de las un texto también sobre cine indígena de Axel Kohler y Mariano Estrada sobre cine indígena en Chiapas entonces bueno la revista para nosotros en ese momento y sin duda para muchos estudiantes fue se convirtió en una ventana para mirar Latinoamérica con los ojos de la antropología visual un campo que está en permanente construcción y expansión pero que también tiene o está muy marcado por la bibliografía glosajona digamos por la teoría glosajona entonces tener un referente en la bibliografía latinoamericana en nuestra lengua con nuestros problemas o nuestros temas fue es muy importante y en ese sentido mi segundo vínculo con la revista ya fue después de la maestría en nuestras labores en maizal y a lo individual como docente o como educadora popular porque precisamente eso al final para buscar referentes latinoamericanos de estudios actuales y relevantes desde la antropología visual pues tenemos a la revista que teníamos a la revista en estos perdón sus números anteriores del 2000 al 2016 que son como es una riqueza inmensa creo que son como 200 artículos entonces prácticamente se puede hacer se puede explorar muchísimo todavía en el archivo que ha generado en todo este tiempo después de eso digamos este último vínculo esta última relación ha sido muy muy enriquecedora para mí ya como editora asociada porque además es una es un oficio que yo respeto mucho y que por eso también agradezco muchísimo a Gastón por la oportunidad y además de felicitarle por la labor de años de ser el impulsor de un espacio editorial porque hacer una revista no es fácil no es una labor sencilla y es de verdad un oficio bastante noble porque un poco ingrato quizás porque al editor probablemente está más enfocado en hacer en curar los textos en hacer que se pueda hacer algo legible y útil para la gente y no tanto como para salir él entonces generalmente no se conoce como tanto en la labor solitaria a veces del editor es muy hermoso y muy interesante cuando está compartida la labor ahora en esta ocasión con Natacha con Gastón para poder repartir lo que nos decía hace rato Nati de la persecución de autores de buscar evaluadores de escoger así la estructura de componer la pieza que al final es una revista y también en ese sentido como editora o como en ese oficio humilde de la edición la revista para mí y para el Maizal ha sido también una inspiración porque nosotros empezamos a sacarle a otra cosecha que es nuestro proyecto editorial hace unos dos años una revista independiente que si bien no es de antropología visual estricta así con investigaciones basadas en investigaciones etnográficas o en estudios así puntuales sino quizá un poco más abierta orientada también a que personas que no necesariamente están en la academia puedan acercarse a los temas que vinculan del audiovisual con la comunicación con el compromiso político y temas que también la antropología visual toca desde otros puntos digamos tal vez desde la academia entonces nos ha inspirado igual muchísimo y por eso valoramos mucho la labor de la edición desde esta perspectiva o desde esta última este último rol de editora invitada en esta en esta revista me gustaría invitarles a todas a todos a que a que lean esta segunda parte toda todo el número pero en particular de los que de los artículos que les quiero hablar que son los que logramos compilar y provocar con los ex estudiantes ex compañeros de esta generación flexiana del 2003 al 2015 y que componen un mosaico de miradas y de perspectivas latinoamericanas muy diverso pero que también está atravesado me parece no por nada habremos estudiado o habremos compartido tantas horas juntos y juntas me parece que tienen tenemos preocupaciones o temas en común aspectos que pueden que nos están removiendo y que al final de cuentas en nuestra práctica como docentes como investigadoras se van reflejando entonces por ejemplo el artículo el superartículo de Natasha que es sobre la construcción se titula la construcción política de las imágenes representaciones de la lucha de clases y del pueblo en la batalla de Chile está partiendo digamos de este gran tema de la antropología visual que es la representación y que está presente también en los otros artículos la representación de este sujeto político del pueblo y del motor o de la lucha de clases como el motor del proceso revolucionario impulsado por la unidad popular pero haciendo haciendo una disección hacia un trabajo muy detallado para analizar el lenguaje o las estrategias fílmicas usadas en el documental en la trilogía documental de Patricio Guzmán estas cuestiones de la representación o esta pregunta por las políticas de la representación está también presente en el artículo de aquí de nuestro querido Juan Fabri de Guayuni ficciones sobre el otro sobre la representación audiovisual que hace un grupo de misioneros de Misión Nuevas Tribus con los pueblos en aislamiento voluntario generalmente pues en los pueblos amazónicos del sur y cómo a partir de este documento también se puede profundizar e indagar en tanto a nociones muy importantes hasta ahora que hay que seguir pensando como el colonialismo la noción esta del buen salvaje de la autenticidad y todo a partir como Natasha también de una mirada muy analítica un análisis semiótico muy puntual en torno a las estrategias de representación en este documento audiovisual la representación las preguntas por ella están también y la cuestión política igual presentes en el texto de María José Naranjo que se titula licitación fotográfica y confinamiento migrante reflexiones sobre evitar la cuarentena en dos territorios este texto de María José es muy muy provocador también porque además parte de un ejercicio que ella detonó en medio de la cuarentena en el que seguramente los lectores las lectores van a las lectoras van a sentirse reflejados de alguna manera o les van a resonar cosas especialmente si han pasado por experiencias de migración o de desterritorialización el texto el artículo de María José parte de un ejercicio de licitación fotográfica no de esta técnica de la antropología visual que implica hacer entrevistas o ejercicios de conversación a partir de soportes visuales fotográficos o de video con un grupo de mujeres migrantes en España que provienen de distintos lados y han tenido como mucha gente como toda la gente pues su propia experiencia en el encierro pero pues marcada por la racionalidad la rada la marcada por ser por su condición de migrantes o de ser mujeres racializadas ¿no? en un contexto complicado ¿no? en un lugar que no es un lugar de origen este hay otros dos textos con los que se rematen el número que tampoco tienen desperdicio que de verdad que les van a gustar muchísimo uno de ellos es el de Diana Álvarez y de Elitay Ortega compañeras colegas antropólogas visuales mexicanas ambas que tienen un trabajo de muchos años muy serio y muy comprometido en torno a la partería tradicional en México y también en Ecuador el artículo se titula mirada sobre la partería tradicional mexicana el documental interactivo como metodología interdisciplinaria para la documentación y transmisión de saberes es un artículo muy bello porque parte de esta situación en la que está el nacimiento o el tema del nacimiento en esta contemporaneidad ¿no? como bastante monopolizado por la industria américa o por la ciencia américa como le queramos llamar pero que limita y persigue sistemáticamente desde hace mucho tiempo los conocimientos tradicionales de las parteras de los pueblos o de las comunidades y es un conocimiento que se empieza a perder o que se empieza a dejar de transmitir por la exigencia y por la mirada médica de los hospitales y de tener el parto en espacios oficiales y desde esta mirada más moderna y clínica entonces ellas en ese afán también y con un compromiso muy marcado con los saberes y los conocimientos tradicionales han escrito este documento este artículo basado en un proyecto de investigación de investigación antropológica etnográfica que derivó en un documental interactivo entonces este artículo digamos nos pone ese ingrediente en este número para explorar o acercarnos a las posibilidades de otras tecnologías de nuevas tecnologías de nuevos soportes que implica a su vez nuevos lenguajes y nuevas maneras de contar o de narrar el relato antropológico o los hallazgos de una investigación antropológica entonces ellas construyeron un mapa un mapa interactivo de México al que se puede acceder y ir explorando las historias de vida los retratos y además también los saberes concretos de un grupo de parteras y parteros en el sureste mexicano entonces ese artículo también les va a gustar mucho y por último también atravesado por la preocupación o por esta vena del compromiso político y por la representación como pregunta ahí como premisa inicial está el texto de Andrea Fajardo se llama Autorepresentación y Autodeterminación Sarayaku y la apropiación del audiovisual para la defensa territorial este texto de nuestra colega Andrea antropóloga también también mexicana es muy muy interesante porque está basada en su investigación con la comunidad quechua amazónica de Sarayaku en Ecuador en la Amazonía ecuatoriana sin temor a equivocarme creo que es de las experiencias de autorrepresentación audiovisual desde los pueblos indígenas más importantes o más atractivas que se están dando en este momento Sarayaku tiene una larga historia de defensa territorial de su selva para evitar la ampliación de la frontera petrolera y la explotación y en ese caminar en esa defensa territorial han encontrado en la herramienta audiovisual un medio para mostrar su propia visión del mundo para posicionar sus mensajes y para generar procesos también de formación entonces el cine o lo que se le puede llamar como cine indígena o prácticas audiovisuales indígenas como también lo dicen algunos investigadores como Cristian León y gente que también está pensando estos fenómenos el Sarayaku es digamos de los que tiene tiene ahí muchas muchos aportes que hacer para analizarlo entonces Andrea estudia a partir digamos del cine de Heriberto Hualinga estas nociones de autorrepresentación vinculadas a la autonomía o a la autodeterminación política y territorial entonces este artículo es el que cierra el dossier digamos de artículos de la revista como ven es muy diverso tiene estas líneas que nos atraviesan digamos de líneas en común o intereses en común y no se lo pueden perder a las lectoras y lectores quisiera nada más terminar insistiendo en la importancia de y agradeciendo además también festejando que el que el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural haya acogido a esta revista en su nueva época es de verdad una muy buena noticia una muy buena noticia además para las generaciones venideras porque si lo pensamos como esa ventana en la que un montón de jóvenes y jóvenes empezamos a acercarnos al mundo antropológico especialmente audiovisual eso es invaluable pues no va a seguir despertando curiosidad despertando preguntas y además nutriendo a bibliografías de docentes en todo el continente entonces hacer una revista en estos tiempos sigue siendo muy importante sigue siendo muy valioso y enhorabuena que el número 28 esté acá y que vengan muchos muchos más muchas gracias muchas gracias Luz voy a dejar ahora a Juan y voy a presentarlo primero Juan es artista antropólogo visual y curador nació en La Paz Bolivia es ítalo boliviano actualmente se desempeña como gestor cultural de la fundación cultural del Banco Central de Bolivia es docente investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad Mayor de San Andrés fue curador del Pabellón de Bolivia en la 57 versión de la Bienal de Veneza de Venecia perdón es parte del equipo realizador del Seminario de Desobediencias y Prácticas del Tate Exchange del Reino Unido y fue curador del Museo Nacional de Arte de Bolivia y organizó junto a Gabriela Zamorano el coloquio Utopías Emergentes diálogos entre arte la antropología y la curaduría en Bolivia el 2018 bueno Juan te dejo con tu presentación gracias gracias Gastón bueno yo primero quiero pues empezar agradeciendo muchísima la invitación a la revista de Antropología Visual a las editoras de este número a Luz y a Natacha pues igual grandes amigas colegas cómplices en algún punto y yo realmente les agradezco muchísimo el trabajo y el haber sido como las guías para que este producto salga adelante agradecer a las instituciones al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de Chile a Daniel Quirós también por abrirnos las puertas y y sí agradecer digamos enfáticamente un poco a Gastón Carreño que yo considero que hace una especie de activismo académico ¿no? en torno a la revista de Chile Antropología Visual o a la revista Antropología Visual ahora que no sólo congrega a digamos a la gente de Chile sino como pues se ve en esta presentación congrega a gente a nivel latinoamericano ¿no? entonces eso es algo que es un súper aporte creo de la revista pero también de Gastón ¿no? Algo que es importante interesante de este número que ya lo han dicho las compañeras pero que también quiero seguir mencionando es pues el aporte de la maestría de Antropología Visual y Documental Antropológico de la Flaxo ¿no? La Flaxo ha sido un espacio donde pues varios investigadores interesados en estudiar las imágenes en problematizar el cine las artes nos hemos congregado ¿no? Y ese espacio de encuentro entre personas de distintas nacionalidades también es atravesado por el encuentro con docentes de distintas nacionalidades ¿no? En ese sentido digamos que Gastón desde Chile llega al Ecuador nos invitaba a reflexionar en muchas de las discusiones por ejemplo del propio cine chileno y eso pues enriquecía muchísimo muchísimo el debate pero también los estudiantes ¿no? Teníamos en nuestra convocatoria gente que venía de Perú de México de Cuba de Bolivia de Argentina entonces y mucha gente del Ecuador y también el Ecuador en un sentido como diverso ¿no? Gente que venía de la costa gente que venía de la Amazonía entonces eso hacía que estos espacios de formación pero también de intercambio de ideas pues se enriquezca y se problematice y se vean como distintos focos a nivel latinoamericano y eso creo que es un campo súper interesante ya hablando de la materia que brindó Gastón ¿no? vinculada a la memoria del documental antropológico pues ya Luz mencionó ahí sus favoritos de la clase yo también quiero mencionar los míos hemos por ejemplo leído trabajos y he visto los trabajos de Jean Rouch por ejemplo de Timash y algo que fue muy lindo con Gastón fue el enfoque latinoamericano ¿no? revisar a Jorge Prerorán revisar a Patricio Guzmán a Iván Sajinés a Jorge Sajinés yo incluso como boliviano me sentí totalmente interpelado en algún punto por el propio Gastón revisando y problematizando por ejemplo el video documental boliviano ¿no? estando en Ecuador y eso fue muy interesante y recoger las miradas las perspectivas y leer también textos que tampoco circulan del todo incluso en la academia boliviana ¿no? entonces poder leernos a Iván Sajinés o dedicarnos a estudiar sus ideas creo que ese fue un espacio muy rico que también nos ayudaba a problematizar la relación norte-sur ¿no? de la academia de la dependencia de las ideas de la dependencia académica creo que eso no sé nos ha volado un poco la cabeza y por eso también yo creo que hay que agradecerle también y reconocerle a Gastón algo que es muy muy interesante es que si bien hay personas que digamos son docentes de uno hay también personas que han buscado generar y mantener y construir una red que permita seguir construyendo proyectos y eso creo que es algo muy valioso no todos los docentes en ese sentido se comprometen a seguir acompañando digamos a sus estudiantes o en cierto momento colegas ya de trabajo por muchos años ¿no? en este caso si pensamos que a Gastón lo hemos conocido en el 2014 es súper interesante que en el 2021 sigamos trabajando y sigamos imaginando proyectos y de alguna manera también se arma se construye una estrategia que nos impulsa a seguir trabajando de manera conjunta también con nuestros compañeros de la propia maestría ¿no? que cada uno está ya en distintos lugares e incluso discutiendo otras cosas pero es muy lindo el impulso para seguir construyendo y profundizando eso es también algo interesante y espero que también este motor digamos pueda seguir vivo y presente ¿no? Algo que me lo quiero mencionar es un poquito de mi artículo en este caso el libro dijo muy bien a mí me interesa muchísimo en este texto que presento la problematizar sobre la representación de pueblos indígenas ¿no? y principalmente de un grupo misionero que yo lo entiendo como un grupo que en esa relación está ejerciendo un poder sobre los pueblos indígenas y cómo podemos analizar desgregar y entender también cuál es la relación de poder ¿no? Bolivia hace muchos años viene problematizando sobre qué es la descolonización qué significa descolonizarnos y para mí este espacio de investigación ha significado tratar de construir herramientas teóricas que me permitan analizar la imagen y comprender cómo desde la imagen podemos entender los discursos coloniales pero también las posibilidades descolonizarnos ¿no? ya para para finalizar agradecer pero también no sé impulsar a que la revista de antropología visual siga construyendo esta gran utopía de tener un espacio para pensar las imágenes desde América del Sur a mí eso me parece muy muy importante tejer esos nexos entre Bolivia Chile Ecuador Perú Perú la posibilidad de que sea desde el sur desde la Argentina que podamos reimaginar y problematizar las imágenes el poder de las imágenes las problemáticas sobre el uso de estas y la circulación también agradecer nuevamente pues a todos los que están involucrados en esto y la complicidad de siempre ¿no? muchas gracias gracias Juan bueno a propósito del saludo de Franco Passarelli quisiera decir muy brevemente que la revista tiene varias secciones una son la sección de artículos que quizá es el fuerte de la revista pero también tenemos una sección destinada a reseña de libros justamente Franco fue un reseñador de un libro compilado por Mariana Giordano que hay unos artículos bastante interesantes sobre imágenes y estudios visuales también está el libro que se editó en la Biblioteca Nacional sobre fotografías minuteras hay una sección de video y ahí quisiera destacar el trabajo un poco la alianza que hicimos con Ambulante esta organización mexicana que me imagino que Luz la conoce en la cual trabaja Toño Sirión y en la cual ellos apoyan la producción de documentales en distintos tipos de comunidades y por otro lado también tenemos una sección de entrevista en la cual también tratamos de un poco visibilizar el trabajo que están haciendo distintos investigadores o departamentos del Servicio Nacional del Patrimonio en este caso el archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional y yo estaba mirando al parecer no tenemos preguntas salvo el link de la revista que en realidad no se activa el link en el chat de YouTube pero lo pueden copiar y lo y lo pegan digamos y es básicamente antropologiavisual.cl ahí está el link de la revista y no sé dejo abierto la palabra quien quiera cerrar alguna idea o hacer alguna pregunta no sé Daniel porque en el chat probablemente tal no tenemos mayores preguntas hay agradecimiento más que nada Daniel parece que está activando el micrófono ahí estaba tratando de sacar o sea dejarme el micrófono yo tengo una una pregunta que tiene que ver más no sé de una deformación de historiador porque yo soy antropólogo pero he estado muy dedicado a la cosa histórica ¿es posible definir o determinar dentro de lo que ha sido un poco el recorrido de la antropología visual latinoamericana algunas como generaciones así y caracterizarlas un poco y ver de qué forma o de qué manera la antropología visual latinoamericana se ha ido como construyendo y desarrollando en el tiempo explorando probablemente nuevos temas etcétera porque igual hay la revista de alguna forma ha servido en el último tiempo para agrupar agrupar distintas experiencias en temas visuales digamos de antropología visual pero me gusta mucho me interesa mucho algunas de las cosas que señalaron respecto de las nuevas generaciones que se han ido como incorporando y se incorporarán porque en el fondo un poco la justificación de la revista tiene que ver con la posibilidad de servir como alguien alguno de ustedes dijo servir como un espacio donde las nuevas generaciones interesadas en estos temas se puedan se puedan encontrar digamos con como dice bien muy bien Juan con otros cómplices digamos en esta experiencia de generar de desarrollar no solo prácticas de la antropología visual sino también reflexiones sobre sus propias características perspectivas etcétera bueno voy a partir yo después me gustaría darle la palabra a usted desde su particular punto de vista yo creo que sí hay hay un hay prácticas bastante antiguas en relación a la antropología visual a lo mejor Luz se acuerda bien del nombre pero recuerdo haber visto un un señor digamos que hizo unas películas en Bali que son anteriores a Margaret Mead incluso y que son unas joyas que hay en en México no recuerdo el nombre en estos momentos pero da cuenta que la tradición así como en esta reflexión de lo que es la antropología visual es bastante más antigua de lo que uno cree de hecho Jan Ruch también hace este proyecto no recuerdo el nombre tampoco de cine con cineasta en México ya me acordaré del nombre que es un ejercicio muy interesante y que no lo hace con antropólogos mexicanos lo hace con cineasta Jan Ruch digamos y que es interesante eran 16 milímetros recuerdo la experiencia y claro en México el tema de la antropología es bien fuerte en términos institucionales también un poco la identidad mexicana tiene también una construcción a partir desde la antropología y había un un apoyo institucional a que se hicieran muchas producciones audiovisuales de hecho en los años 70 hay unas películas notables por otro lado tenemos Brasil que también hay una reflexión bastante importante citara Cornelia Eiken Ana Luisa Carvala Darrocha que son maestras mías Clarice Peixoto Silvia de de Sao Paulo y en fin Carmen Real en en Santa Catarina hay generaciones bastante interesantes lo mencionaban recién también Carmen Guarín en Argentina después yo vendría en una segunda generación como mis pares digamos que ahí hay gente de Colombia también el mismo Cristian León a quien lo reconozco como un par que ha estado trabajando en Ecuador Toño Sirión Carlos Flores en México Carlos Flores con una fuerte vocación documentalista muy interesante Toño más bien desde la academia pero también haciendo producciones lo que les mencionaba recién con Ambulante es un proyecto muy bonito que en la sección video lo pueden ver se puede ir a la página y bueno y ahí están también ustedes Luz Natacha Juan que son de estas nuevas generaciones que están haciendo cosas muy interesantes que en lo personal a mí me llena de orgullo no tanto por esta lógica direccional profesor alumnos alumnas sino porque finalmente también fuimos como un un equipo en el cual yo enseñaba pero ustedes también me enseñaban a mí yo creo que eso fue lo rico de esa generación recuerdo haber conversado con Orlando que venía de Cuba que no alcanzó a llegar con su artículo a este número pero conversábamos justamente eso de cómo finalmente ese curso fue algo especial también y que nos generó digamos aprendizaje a todos a mí también eso no sé les dejo la palabra abierta no yo quería continuar lo que vos habías dicho sobre todo porque ya la historización me parece que está más o menos organizada pero en esto de las nuevas generaciones para mí es muy importante como reconocer también a los que nos antecedieron cuando nosotros entramos a Flax o hacía ya bastantes años o dos o tres años que habían compañeros y compañeras que venían trabajando que venían luchando además porque esa maestría fuera cada vez mejor o sea por hacer una maestría que realmente tuviera como mucha importancia en la antropología visual porque era muy difícil saber qué es la antropología visual porque es un poco lo que vos decías Daniel se nutre de distintas disciplinas o sea está el cine está la fotografía está la cultura visual digamos es difícil armar qué es la antropología visual y ya lleva más de 50 o 60 años y todavía nos seguimos preguntando la cuestión de los medios el análisis de medios entonces la antropología de los medios entonces era difícil saber qué y cómo y creo que para mí es muy importante como remarcar como esa generación anterior a nosotros cuando entramos que hicieron un esfuerzo pero mancomunado por tener docentes digamos antropólogos visuales y antropólogas visuales formadas para realmente como nutrir cada vez más y generar como mayores discusiones ¿no? entonces eso agradecer y sobre todo bueno como reconocer a esos compañeros y compañeras en una lucha que es política académica digamos ¿no? muy importante hoy nos escribía Cristina Cardona digamos colombiana que yo trabajaba mucho sobre la comunidad trans o sea también pensar que se abre a pensar las representaciones por ejemplo ¿no? de los festivales y los festivales queer entonces hay como esto que dice Gastón como que nosotros como generaciones más jóvenes estamos trabajando otras cosas que no tienen ya que ver con lo propiamente quizás etnográfico de una antropología más clásica sino pensar la etnografía ya con otros sujetos y otros sujetos sociales por supuesto muy de nuestros contextos ¿no? entonces hoy recordaba bueno Cristina nos escribió nos escribió después compañeros de eso ¿no? compañeras también que nos digamos nos sucedieron hoy nos escribía Xochitl digamos también mexicana y que también viene laburando sobre cine comunitario y nosotros mismos teníamos compañeros y compañeras que trabajaban no sé la representación o las significaciones de los tatuajes en el cuerpo y en las heridas y cómo se cómo eso se resignificaba entonces era otra compañera digamos ¿no? o sea pensar que la antropología visual es también todo un campo que estamos construyendo y reconstruyendo significante y resignificante que tiene que ver con todo lo que incluye cierta visualidad ¿no? de hecho María José cuando estábamos en la maestría trabajaba sobre lo que era el burlesque o sea abrir a otros espacios a otros espacios sociales otros espacios de investigación que no eran los que había hecho Jean Rouge por supuesto no era lo que había hecho ni siquiera cuando empezó ¿no? ni Margaret Mead ni ni Bateson ni nada o sea era era otra cosa ¿no? y probablemente también ya distinto a lo que hizo bueno acá en Argentina por supuesto como gran referente como Carmen Guarini en pensar la memoria en pensar en esto de las baldosas de la memoria pensar cine y memoria ¿no? ya nosotros y nosotras empezamos a trabajar sobre otras temáticas y me parece que recuperar todo eso y decir de hecho Franco como nombraba Gastón trabajaba sobre decir etnográfico pero de ecuatoriano que no era reconocido hasta ese momento y hacerlo visible entonces era interesante me parece como esta búsqueda o que estamos teniendo ¿no? y que es actual digamos presente donde está la fotografía donde está el cine donde están los nuevos medios donde está la danza donde está el tatuaje donde está qué sé yo esto ¿no? la escena performática bueno el tema de las recepciones en los festivales entonces cada vez se amplía más y eso también tiene que ver un poco con la formación que nosotros también recibimos en la maestría esto que decía Gastón de Cristian León que nos dio de hecho la materia o el curso de medios y cultura también con Hugo Burgos que fue el que nos dio también mucho que tenía que ver con la antropología de la representación y Hugo le ponía mucho la impronta sobre todo de género y abordar sobre género entonces trabajamos mucho sobre Judith Butler o con Judith Butler y pensar cómo era la representación ¿no? para pensar estas otras problemáticas más vinculadas a comunidades trans LGBTIQ+, y pensar en estas cuestiones ¿no? como performáticas de construcción de identidad y de representación entonces me parece que reconocer esta vinculación como decís entre docentes y estudiantes hizo que después nosotros también nosotras elaboráramos otras formas me parece de mirar y de seguir trabajando Hola si es que puedo comentar algo que es como mi experiencia algo que me ha pasado es que cuando hemos ido a hacer la maestría de la flaxo uno viene vuelve digamos a su país con su cartón de antropólogo visual pero en realidad por ejemplo materias como justamente de Gastón nos obligaban a pensar que posiblemente había una antropología visual en nuestros países más allá de lo académico y eso resulta como súper interesante ¿no? entonces ya por ejemplo en Bolivia yo ya estaba trabajando en la carrera de antropología ¿no? con el instituto de antropología justo tratando de problematizar la antropología visual en Bolivia y no sé empezamos a trabajar sobre cineastas no sé la gente de COVID por ejemplo que han trabajado desde los 70s 80s haciendo antropología visual pero posiblemente no desde esa academia ¿no? posiblemente no tienen ningún título necesariamente pero sí tienen como una larga tradición eso es una cuestión súper linda de pensar en nuestros países más allá de necesariamente las estructuras académicas o los títulos de maestría o doctorados ¿no? esa es una cuestión muy interesante y lo otro también es que de alguna manera es sentirse como gente que está interesada en reflexionar las imágenes problematizar las imágenes y eso creo que es una comunidad como muy muy grande a nivel como latinoamericano algo que me entusiasma es que no sé a través mencionó Gastón Elala mencionaron la Universidad Católica del Perú pues está ahí no sé Gabriela Zamorano desde el Colegio de Michoacán o sea hay como una red un poco expandida y también que bueno en cierto momento nos podemos encontrar que esa red esa conexión ese grupo de interés creo que es muy lindo y es necesario como seguir fortaleciéndolo ¿no? gente que estamos interesados en reflexionar las imágenes con sus particularidades pero que si hay un espacio o hay un momento como de cuenta ¿no? no sé aquí hicimos este el coloquio ¿no? sobre antropología arte y curaduría con Gabi Zamorano y fue un momento así como muy lindo también de recibir gente que está pensando estos problemas ¿no? y de nuevo generar como el insumo para seguir trabajando a futuro ¿no? eso creo que es muy lindo de esta como red de antropología visual un poco no sé amorfa pero interesante en todo caso Luz dale sí a mí también me gustaría abundar en esa en esa idea me parece muy interesante y muy importante de reflexionarlo en voz alta así con los colegas las colegas porque yo también pienso siento intuyo por ahí por la experiencia también post estudiantil en Flaxo que la que la antropología visual latinoamericana si podemos referirnos a esa así a ese conjunto de voluntades y de investigaciones en torno a lo visual a la imagen que menciona Fabri está situada en todos lados en todo el continente y y sí tiene como estos nodos importantes que son las las escuelas que han que se han atrevido a abrir la carrera de antropología visual y la han sostenido a nivel de maestría a nivel de licenciatura en América Latina todavía no tenemos un espacio donde podamos formarnos desde desde el pregrado en antropología visual entonces están digamos estos nodos produciendo literalmente nuevas nuevas generaciones de investigadores en esta en esta en esta línea pero en la práctica a la hora de salir digamos creo que también por una por las circunstancias en las que nuestra generación está este pues sí sometida contextualizada es complicado entrar a las academias digamos o mantenerse dentro de la academia profesionalmente siendo antropólogo visual entonces eso que tal vez podría ser o podría ser interpretado como una limitante es también una posibilidad muy interesante porque nos permite o nos ha permitido indagar en otras posibilidades me parece que el Antonio Sirión habla de antropología aplicada o sea de antropología visual aplicada para referirse a estas investigaciones ya de corte combinado por así decirlo con grupos con colectivos con organizaciones con espacios que no necesariamente están anclados al pensamiento antropológico desde la academia digamos entonces yo veo que entre los egresados de flaxo y también de algunos de la de la carrera de la maestría que ofrece la Universidad Católica del Perú están indagando en esos en esas nuevas herramientas más de colaboración de de creación colectiva de pensar o de vincularse mucho también con otras con otras disciplinas con el arte con por supuesto atravesados por todos estos temas que Natasha señaló la cuestión del género de las identidades de las migraciones entonces creemos pienso pensamos que estamos en un momento histórico también muy muy particular y muy este incierto quizás también pero precisamente en esa incertidumbre es cuando las manifestaciones de la cultura digamos nos ofrecen pues eso un mosaico tremendo para seguir investigando seguir entendiéndonos como sociedades como comunidades y creo también que la potencia de la antropología audiovisual como campo crítico de la antropología está ahí en la herramienta audiovisual que nos permita reconocernos reflejarnos y aproximarnos a otras maneras de entender el mundo pues entonces creo que justo ahora necesitamos comprendernos más necesitamos acceder y entendernos más y respetar las diversidades y en ese sentido la visualidad o la antropología las investigaciones hechas con ese rigor pero también con esta flexibilidad para dialogar desde otros puntos de vista y dejando digamos también o tratando de criticar las relaciones de poder que puedan venir de esa relación de investigador investigado se permiten ahí es un campo fértil para seguir explorando entonces qué chistoso sentirse en parte como de esas generaciones también qué bonito poder como dice Natacha también y Fabri reconocer a nuestros maestros a nuestros colegas que han estado en estas búsquedas desde antes y cómo estas se reactualizan en estos contextos ahora cómo nos toca ahora también ser creativos indagar nuevos caminos Yo quisiera hacer dos menciones una hay gente que nos ha saludado por el canal de YouTube y en particular destacar a Yauri Muénala a Julio desde Lima que le devolvemos los saludos viejos conocidos y precisar también otra cosa que Miguel Covarrubias se llama cineasta mexicano que hizo esta película en Bali es muy interesante la pueden googlear y buscar creo que hay alguna secuencia que está liberada y los talleres de Jan Ruch en México fue del año 80 y son los talleres Varane que son bastante conocidos hay un investigador mexicano que ha trabajado bastante en eso y él justamente piensa por qué Jan Ruch no trabaja con antropólogos en México siendo que hay una antropología tan desarrollada y prefiere que los talleres Varane los tomen cineastas justamente para este intercambio de miradas hay una apuesta ahí interesante eso no sé si hay alguna otra pregunta voy a revisar en YouTube y al parecer no hay más preguntas yo quisiera agradecer nuevamente a Luz a Natacha por la labor de editora asociada que como bien mencionaban es un desafío es un trabajo bastante ardo fue un desafío proponérselo y ahora ya saben lo que cuesta conseguir evaluadores para los artículos lo difícil que es como uno tiene que hacer el seguimiento a los artículos que se pierden los autores en el ciberespacio y bueno y seguir adelante nos vamos a estar comunicando en el número de este año armamos una convocatoria con Censolab un laboratorio de antropología sensitiva digamos o sensorial que tiene la Pontificia Universidad Católica no Pontificia Universidad Jaeriana de Bogotá creo que es el nombre exacto y así que con ello vamos a tener un pequeño dossier sobre futurismos indígenas ese es el título está la convocatoria ya circulando eso Daniel no sé tiene algo más que decir de mi parte muchas gracias y estaríamos cerrando un poco esta presentación está en silencio foto yo ya les voy a mandar una foto solamente agradecerles a toda la participación que han tenido digamos en el número de esta revista y bueno yo estoy seguro que ustedes van a seguir colaborando para que la revista siga adelante digamos y podamos tener la mayor cantidad de números posible y poder integrar la mayor cantidad también de gente que está interesada en estos temas y como dijo muy bien Juan y yo quiero retomar lo que él señaló que no sean solo de la academia este tipo de cosas no la hacen solo los académicos ni la academia esto hay que hacerlo con la gente hay que hacerlo con las personas que de alguna manera están también interesadas en desarrollar distintas prácticas sobre estas temáticas y bueno y los ejemplos que ustedes han dado digamos muestran un poco ese camino hay mucha gente que nos puede enseñar a los académicos mucho respecto de este campo así que solo eso agradecerle y comprometerlos para que sigan colaborando con la revista porque la revista de alguna forma es un espacio donde se pueden expresar distintas maneras de distintas maneras lo que para cada uno de nosotros es la imagen y su importancia cultural muchas gracias a todos y nos vemos gracias un segundito eso gracias Daniel muchísimas gracias Gastón muchas gracias Luz sí agradecer a los evaluadores que sí estuvieron porque dijimos los que no finalmente estuvieron y agradecer realmente y especialmente a todos los que estuvieron gracias sobre todo a Florencia Boazzo que es la que más me acuerdo en este momento a Xochitl que nos ayudó también cuando había que evaluar el de André bueno un montón a las que sí estuvieron a las que sí pusieron el cuerpo a las que sí estuvieron dedicándole gracias de verdad muchas muchas gracias gracias Daniel gracias Gastón gracias Luz un placer gracias Juan por todo y por supuesto que estamos pensando en una antropología aplicada una antropología práctica una antropología con y las personas que están luchando y que están viviendo día a día la vida social y la realidad social así que gracias eso bueno muchas gracias y damos por terminado la presentación chao adiós chao creo que ya se cortaron las transmisiones no digan nada todavía bueno no digan nada